Las razones por las cuales creo que acepté jugar es volver a estar ahí en el Madison Square Garden, en Nueva York entrar y que esté toda esa gente y bueno, y estar en una cancha de tenis otra vez también es raro, y en el Madison, no, no, nunca pensé que iba a volver a estar en esta situación sobre todo, no sé, esta ciudad es, todo lo que me dio es increíble increíble y lo que me sigue dando porque cada vez que vengo a Nueva York tengo una sonrisa que no paro, la energía que tiene Nueva York y eso también influyó mucho en mi decisión de Madison, Nueva York otro motivo más para poder venir acá Gaby, ¿todo igual? la verdad no, me siento mejor que otras veces, ¿no? porque siempre fue que, la última vez jugué en el 2009 antes de eso había jugado creo hacía 5 años antes o sea, siempre pasando, exactamente siempre pasaron muchos años hasta que jugué otra vez y la última vez no lo disfruté tanto y esta vez me siento como mejor, ¿no? creo que también cambié un poco la mentalidad y tomarlo de otra manera como que es algo que tiene que ser divertido porque una como tenista ya viene con, o deportista profesional ya viene con esa mentalidad de tomarse las cosas en serio, ¿no? de que las cosas salgan, hasta que no salgan bueno, yo me lo tomé mucho más relajada esta vez y dije, disfruto y sí ¡Gracias!